¡Ey, Trufilo, a ver! Hoy nos vamos de excursión por Madrid. Espera un segundo que me estiro y voy a ser vuestra guía. ¡Ay, papá! Ese es mi arnés. Sí, Trufita, este es tu arnés. ¿Quieres que te lo ponga? Claro, papá. La seguridad es lo primero. Y cuanto antes me lo ponga, antes nos vamos. ¡Ay, papá! ¡Cuánto te amo! En orejita, en orejita, por favor. ¡Ahí, ahí! ¡Más, más, más! ¿Has visto qué ojitos de enamorada te pongo? Sí, es que eres más buena, Trufita. ¡Ya lo sé! ¡Trúfala, salchicha! ¡Venga, vámonos, que ya estoy lista! ¡Venga, Trufita, que tú decides por dónde vamos! ¡Ay, qué nervios! Yo no sé dónde ir. Hay tantas posibilidades. ¡Vamos al centro de Madrid! ¡Corre, corre! ¡Que se nos echa el tiempo encima! ¡Ay! ¿Te imaginas que nos cruzamos como un Trufifán? ¡Sería genial! ¡Venga, mamá, abre! ¡Ay, cómo me gusta la calle! ¿Izquierda o derecha? No tengo ni idea, la verdad. ¡Mira dónde estamos, Trufita! ¡Ay, dónde mi veterinaria! Podríamos entrar a saludar. ¡Ay, no, que está cerrado! Una Trufita que... ¡Papá! ¡Papá, venga, que te quedas atrás! Bueno, estamos en la Plaza Mayor, una de las principales plazas de Madrid. ¡Hala, madre mía! ¡Pero qué grande es esto! ¡Papá, pero tú has visto cuánta gente hay aquí! ¿No me va a dar tiempo a saludarlos a todos? ¡Ah! ¡Esto es increíble, eh! ¡Ay, niños! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estáis? ¿Me queréis tocar? Bueno, ahí tenemos a Trufita y a Ana. Ya veis que Trufita está un poquito cansada, pero hay que seguir. ¡Ay, la verdad que ya estoy un poco cansadita! ¡Ah! ¡Oye, tú me suenas! ¡Te pareces a mi pumba! ¡Cuidado, mamá, escaleras! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Has visto qué bien lo he hecho, eh! ¡Seguimos! ¡Oye! ¡Hay que mirar si vienen coches o no! ¡Ah! ¡Pelota! ¡Juguete! Rogelio, mamá, ¿me puedes comprar uno de esos, por favor? Te prometo que lo cuido. Mira, Cari, el verde de las orejas se parece a Trufita. Pues al final no me han comprado nada, con lo buena que soy. ¡Un niño! ¡Seguro que es un Trufifán! Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Ahora estamos en la calle Arenal, que es la que da sol. Pero, por favor, ¿de dónde sale tanta gente? Oye, ¿y a todo esto? ¿Aún no he visto ningún perrito? Bueno, hemos hecho una paradita técnica. Ana ha entrado por un café. Pero, ¿por qué tarda tanto tiempo en salir? ¿Se acordará de mi pupuchino? ¿Eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mamá, mamá, mamá. Pues hoy tampoco hay pupuchino, ni regalo, ni pupuchino. Yo no sé, ¿pa qué salgo? Me tendría que haber quedado en casa. Ay, mira, vamos a entrar, que aquí sí podemos entrar con perritos. ¿Y esto qué es? Aquí seguro que venden rojerios de todos los colores. Ahí va Trufita, su primera vez en escaleras mecánicas. ¡Ja! Mamá, voy en brazos de papá y tú no. Madre mía, ¿otra más? Pues sí que es grande esto, ¿eh? Ya podríamos tener unas escaleras de estas en casa. ¿Verdad, papá? ¡Papá! Ah, y un besito. Trufita, anda que no vas cómoda en brazos ni nada, ¿eh? Como una reina, mamá. ¿Otra más? Pero ¿cuántas quedan? Oye, mamá, yo creo que nos hemos equivocado, ¿eh? Ya estamos casi llegando. Oye, aquí huele como raro, ¿no? Como a queso. ¡Ah, claro! Como las zapatillas de papá. ¿Te ha gustado, Trufita? Todo muy grande, muy bonito, pero... ¿Os podemos ir ya, por favor? Papá, espera. Que se quede mamá detrás. Oye, yo creo que vamos a parar a que tome un poquito de agua, ¿no? Hemos hecho paradita para que Trufita beba agua y recupera de energía. ¿Cuánto tiempo llevamos andando? Que soy de patitas cortas, por favor. Menudo parizón. Bueno, y ahora vamos a pasear un poquito por Gran Vía, que es una de las calles principales de Madrid. Ahí va Trufita, súper tranquila después de haber tomado agüita. Y esto es Gran Vía. Como podéis ver, es súper enorme y muy bonita. Continuamos el paseo. Con todos estos edificios tan altos, me siento más pequeñita de lo que ya soy. Venga, Trufita, que ya estamos cerquita de la siguiente parada. ¿Y ahora dónde vamos? Estamos en la casa del libro. Y aquí también podemos entrar con Trufita. Aquí tenemos a Anita, que está buscando un libro. Trufita, Trufita. Papá, ¿pero qué hacemos aquí? Que yo no sé leer. Mira cómo se le marcan las ojeras. Está cansadita. Tengo sueño y hambre. Ay, papá, tú sí que me entiendes. En brazos como en ningún sitio. Oye, oye, hola chicas. ¿Queréis tocarme? Soy influencer. Arroba, soy trufa la salchicha. ¡Seguidme! Libros y más libros. El lugar favorito de Anita. Espera, mamá, que te ayudo a elegir uno muy bueno. Eh, algo de una patrulla canina o algo así. ¿Os imagináis encontrar mi libro aquí? Las aventuras de Trufita la salchicha. ¿Te gustaría? Déjamelo en comentarios. Bueno, eso que veis allí al fondo es el edificio Suez. Y estamos llegando a la zona de Callao. ¡Qué lugar más bonito! Sácame una fotito aquí. Bueno, y ahora estamos en la calle Preciados. Una de las calles comerciales principales de Madrid. Que está entre Sol y Callao. Ahí vemos a Anita y a Trufa caminando muy tranquilas. Porque es una calle peatonal. Ya queda poco, Trufita. Aguanta. El último empujón. ¿A que sí, papá? Ya estamos llegando. Bueno, ya estamos llegando a la Puerta del Sol. Que es esta plaza tan emblemática de Madrid. Donde se comen las uvas el 31 de diciembre. Como os ha dicho Ana, esto el 31 de diciembre se llena de miles de personas despidiendo y dándole la bienvenida al nuevo año. Y este edificio que vemos aquí al fondo es la antigua Casa de Correos. Y desde aquí se dan las campanadas a toda España. Oye, este año podremos venir. Pero yo como pollito. Anda, Mario. Qué Trufita, estás contenta, ¿eh? Ay, sí, mamá. Ya voy a la casita. Estamos llegando. Ya estamos en casa después de pasear toda la mañana. Ay, papás. Estoy reventadita. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por todo. Y ahora una zanahoria para reponer fuerzas. Que me la he ganado. Mmm, qué rica que está. Bueno, como veis Trufita ha quedado. Cao. La próxima vez damos una vuelta por el parque ya, ¿eh? Suscríbete, activa la campanita, dale like y acompáñame en mis hachaventuras. Soy Trufala Salchicha. Una Trufita que le gusta el mambo ni no ni no ni no ni no ni no na. Una Trufita que le gusta el mambo ni no ni no ni no ni no na. Una Trufita que le gusta el mambo ni no ni no ni no na.